Amigos, que les puedo decir, este juego me trae muchísimos, muchísimos, pero muchísimos recuerdos Yo jugué, bueno, desde que salió la versión original en Playstation 2, hace mucho tiempo Incluso yo creo que hace tanto tiempo más, más de la edad que muchos de ustedes tendrán Yo siempre me llamó mucho la atención, fíjense que yo nunca había conocido, conocía el nombre de la franquicia Persona Y Shin Megami Tensei, que Persona es un spin-off de Shin Megami Tensei Pero nunca me había llamado la atención, sin embargo el estilo anime de la presentación del trailer Y luego esta onda edgy en donde estos personajes para poder atacar invocan a sus personas Que es como un demonio, lo invocan dándose un balazo en la cabeza Era una cosa muy, muy avant-garde para la comunidad gamer de ese entonces Persona 3 fue quien abrió la puerta para que la gente jugara Persona Persona 4 fue el que llegó al corazón de la gente Porque definitivamente cuando la serie Persona se hace grande es con el 4, no con este Sin embargo, el 3 abrió la puerta para que personas que éramos medio otakus Que éramos medio nerdos de toda esta onda japonesa Volteáramos a ver la serie Que tal vez ya era muy vieja para ese entonces O sea, Shin Megami Tensei, Persona 1 y 2 Que estaban como muy relegados a Playstation y en Nintendo O sea, en las consolas viejitas Obviamente eran juegos, digamos que de alguna manera inaccesibles Entonces, llega este trailer en anime Con estos demonios que salen de las cabezas Que explotan de estos personajes Que no explotan las cabezas, solamente sale un Salen una luz y ya Tampoco es tan gráfico como pudiera parecer Aunque sí puede ser algo sensible Y wow, ¿no? Pues sí, fue, movió, movió, movió cosas Sin embargo, repito, era una serie de culto Entonces no era tampoco tan fácil conseguir Persona 3 Al menos no para un estudiambre Y un estudiambre bastante joven como yo en ese entonces A mí me tocó jugar Persona 3 Portable Que fue la segunda reedición de Persona 3 Persona 3 tuvo otra edición llamada Persona 3 Fest La cual, nada más para que vean que sí soy Que me gusta esta cosa Y que sí me gustó Y ahorita voy a seguir platicando Perdonen que esté platicando Que esté haciendo todo este intro Pero es que sí me gusta, me gusta esto Bueno, vamos a darle así Es que ahorita que ya Ahorita que ya lo vean Van a ver que no va a haber mucha Mucha oportunidad yo de hablar Porque vamos a tener que leer Vamos a tener que contestar Y hacer muchas cosas Es un RPG bastante Hardcore Eso también es algo que destacar Que las personas son Son RPGs hardcore Y esa es la que voy a hablar un poquito adelante Pero bueno, en fin Rápido Persona Sale Persona Fest Que traía nuevas dificultades Que son estas Porque nada más había Fácil, normal y difícil En el normal Después pusieron relajado Y pusieron despiadado En Portable Además agregaron Bueno, después obviamente Eso Quitaron, pusieron cosas Y en Portable Como era para el PSP Una consola portátil de Sony La primera consola portátil de Sony Que eso seguro Si la conocen Porque estoy seguro Que todavía sobrevive una En su casa De su tío O de su hermano mayor O de ustedes incluso Porque fue una consola Que aquí en México Fue un golpazo El PSP Bueno Persona Portable Agregaba además A una protagonista mujer La cual cambia la historia bastante Porque Persona Es el Estudiante japonés Simulator Entonces Muchas de las cosas Que viven las chicas En Japón Como estudiantes Se ven reflejadas En los juegos Y viceversa Generalmente Como ustedes sabrán Y como se habrán dado cuenta Todos los Persona Eran de chicos De hombres Entonces Las cosas Que les suceden Incluso los diálogos Para ligar Porque pues Eres un estudiante Eres un adolescente Tienes que ligar Tienes que tienes ahí Tus oportunidades Cambian Entonces Realmente Persona Portable También fue una revolución Y ese fue el que yo jugué Yo jugué como Como el vato Porque yo era vato Ese vato Ese vato Bueno Entonces bueno Yo jugué como el chavo Y Para ya no hacer Es el cuento largo Y empezar a jugar Yo escarmenté Con Persona 3 Adoro Persona Adoro Siempre me Me gustan Ver los trailers Me gusta ver sus animes Porque Este Persona 3 Tuvo 3 películas De anime Persona 4 Tuvo Una Una serie Persona 5 También Me encantan Me encantan Me encantan El estilo Me parece Fabuloso La música Me encanta El juego No El juego Me cansó Oigan Yo En ese entonces De Persona Portable Todavía era estudiante Y volver a ser estudiante De manera virtual Pero es en Japón Wey Es lo mismo No No quiero No quería Y sigo sin querer Además De que repito Van a ver ahorita Que eso Es muy hardcore En cuestión De diálogos Entonces Que les puedo decir Este fue mi debut Y despedida Pero le tengo mucho cariño Y en si A toda la serie De Persona Le tengo mucho cariño Porque me encanta El diseño Me encanta Y bueno Esta historia La conté Más o menos Ya cuando jugamos Persona 5 Scramble O cuando les conté Mi vicisitud De darme cuenta Que el spin off De Persona Era igual que Persona Pero bueno Eso también será Otra historia Para los nuevos Un algo que recordar Para los que han estado aquí Muchas gracias Por aventarse Este pequeño discurso Conmigo Vámonos ¡Suscríbete!